Un promedio de 40 a 50 quejas diarias son las que atiende la Oficina de Comunicación Social de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Coatzacoalcos, debido a la falta de líquido en las colonias, siendo el lugar donde más se registra el problema en la zona poniente de la ciudad. Lo anterior lo informó Armando Arriaga Muñoz, responsable del área de la instancia de agua, donde se espera incrementen las quejas debido a la temporada de estiaje que comenzará a tomar fuerza en los próximos días. Señaló que hasta ahora el desabasto del líquido por la época de estiaje en la ciudad se encuentra entre un 40 a 50%, donde las más afectadas son la colonia Benito Juárez, López Mateos, Frutos de la Revolución, Estero del Pantano, Teresa Morales, Hernández Ochoa, así como gran parte de la localidad. Estas pipas son distribuidas justamente en un mapa de riesgo establecemos cuáles son los puntos más importantes y a dónde el desabasto de agua es más constante, es decir, se distribuyen en puntos estratégicos a donde recibimos más llamadas y esto nos permite detectar cuál es el lugar a donde necesita mayor cantidad de agua. Por último, pidió a la gente cuidar el agua por el periodo de sequía en el que está la ciudad y dar mantenimiento a sus conductos utilizados para guardarlas y que no olviden acudir a la CAED para dar a conocer sus necesidades y obtengan solución. Miralda Cadena, Imagen del Golfo